¿Hacia dónde tiene que ir la propuesta, por ejemplo, de un gobierno de Nito Cortizo? O sea, sí, crecimiento, pero con igualdad. Y para eso hay que hacer un gran trabajo. Y para eso hay que tener compromiso, no solamente desde el presidente, sino hasta abajo. Que el equipo de gobierno esté clarito que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que entrelazar una gran cantidad de programas, proyectos y acciones que de repente se están trabajando de una manera aislada. Preguntaste temas específicos. Aquí nosotros tenemos como Norte, uno, que queremos una economía que sea competitiva, que genere empleo. Eso estamos claros, ¿no? Y dos, que tenemos que hacer todos los esfuerzos para disminuir los niveles de pobreza y el problema de marginación que hay en nuestros barrios. Estamos claros en eso. ¿Qué necesitamos? ¿Y qué es lo que ha hecho la diferencia en todos los que la mayoría de los que estamos aquí nos están escuchando? Una educación, pero no puede ser cualquier tipo de educación. Tiene que ser una educación para la vida y para el trabajo. Una educación que sea útil. Aquí estamos graduando nosotros en nuestra universidad. Muchachos, que verdaderamente la sociedad, la economía no está necesitando esas carreras. Entonces, todo está dicho en educación. Aquí no tenemos que inventar nada. Uno, sabemos que tenemos que transformar currículo para una educación que sea utilitaria, como lo mencioné anteriormente. Dos, estamos claritos que la formación de nuestro docente está desfasada, incluyendo la normal, incluyendo la universidad, está desfasada. Tres, ¿dónde están las pruebas anuales de desempeño de nuestros estudiantes? Para ser, si vamos por un buen camino o no, vamos por un buen camino. ¿Dónde están las pruebas de evaluación de nuestros docentes? Liguemos esas pruebas de evaluación a la remuneración. Y por último, así de una manera, yo no voy a hablar de construcción de escuelas, escuelas amigables, etc. Por último, despoliticemos el tema de la educación y la salud. Entonces, por ahí es que tenemos que hablar. O sea, tenemos que estar clarito hacia dónde vamos. Aquí no podemos estar improvisando. Aquí estamos hablando de quién. El 7 de septiembre va a representar al candidato del partido de gobierno, que además de requerir un partido unido, requiere, como digo yo, unos 400 mil votos en OPRD. Tenemos que hablarle el tema también, por ejemplo, de salud. ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con el tema de los medicamentos del no hay al CIA? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la cita? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el tema de los insumos que a veces nos quedamos cortos para el tema de cirugía? ¿O es que no existe una plataforma tecnológica para poner al día todo eso y que no digan en qué determinado momento tenemos nosotros que comenzar a ordenar los medicamentos de este país o cita para que la gente se trate como gente? Entonces, de eso es lo que tenemos que hablar. En el tema de seguridad, yo tengo aquí un compañero que habla de mano dura y mano súper dura. Yo lo respeto. Pero en otros países eso no ha dado resultado. O sea, el tema de seguridad y el tema de muchos otros temas no es una solución unidimensional, es multidimensional. ¿Cuáles son las causas que tienen a todos esos muchachos en todos estos delitos? Ah, vamos a decir sí, cómo no el narcotráfico. Y la desintegración familiar. ¿Cómo estamos hablando nosotros en el tema de prevención social? ¿Dónde está la articulación de todos esos proyectos y esos programas que llegan a nuestros barrios? La primera organización. La organización de esos barrios para saber exactamente qué está pasando. La capacitación para el empleo. Nosotros necesitamos mano de obra calificada, buenos albañiles, buenos plomeros, buenos electricistas.